...juntos conductores de la calle. ¿Sí? Contra su voluntad. Eso es secuestro. Bien, no te vayas. En primer lugar, gracias por usar la palabra conductor. En segundo lugar, ¿por qué actúas como un cretino? Mira... Bien. Solo acordemos no estar de acuerdo. Pero ambos sabemos que es mejor para todos si está encerrado. Solo... Espera un momento. ¿Puedo hablar contigo? Creí que estabas a favor de la ley. No encarcelar gente sin un juicio justo. Hey, normalmente. Es lo que haría. ¿Qué? ¿Solo puedes ignorarlo cuando resulta conveniente para ti? ¿Es así? Solo ponte una peluca roja y una gabardina vieja y te llamaré Agustín. Quizá el próximo Halloween. Genial. Así que... Game Boy y yo vamos a tener una pequeña conversación conductor a conductor. No se permiten normales. Bien. Si me necesitas, estaría afuera. Bien. Ahora. ¿Por acá? Estoy intentando. Pues no. ¿Puedo preparar el cariño? ¿Cómo me han terminado? ¿Qué es lo que hay que decir? Se está mañana. ¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? ¿2,2,2,2? ¿No? Sí, señora ¿Cómo les ayudo? ¿Y cómo están las niñas? Ah, bueno No Y si pasó o no pasó Porque ya no llegó tardecito Por acá que mi tía que compró Que había comprado por allá Por Villa o por San José un computador Pero les dieron la cara Un computador re viejo Nomás porque se los dejaban en 300.000 Le dije, se lo compraron Dijo que mañana se iba a un milagro Con Antonio Pero me dan ganas de decirle mejor que Que si quiere yo lo acompaño No va a comprar otro Está dañado Les dieron un mes de garantía Y se dañó No, ya le pasó el mes de garantía Pues te quería llevar a ver Al menos Porque es que eso es de hogar Pero no creo que reparen eso Y si lo reparen sale de cara Si lo reparen si me juro, quizás que impresionante bueno mamá Chao. ¿Tal vez rescatar a algunos de nuestros camaradas? No lo creo. Aún me siento más seguro aquí. Vamos, amigo. Si sigues aquí abajo jugando ángeles y demonios, nunca te acostarás con nadie. Escucha, amigo. Es tu vida, pero hay una manera de que vivamos en el mundo real. Pero depende de nosotros qué suceda. Piénsalo. Y dime qué opinas, ¿sí? Ah, es hora de revisar el nuevo arsenal. No fue un gran comienzo. No, no, este no es el trato. Me estoy asustando un poco. Me olvidé de esa parte. Bien, hermanito. Te envié un nuevo relé, Sent. Reggie, amigo, te necesito. Yo, todos mis poderes han desaparecido. Nada nuevo de Eugene ni de lo de siempre. ¿Qué? Quédate donde estás. Ahí voy. No, no. Estoy muy expuesto aquí. El GPS dice que hay un callejón a unas pocas calles. Bien entendido. Te veré allí. Tienen suerte de que no tengo poderes. No es un buen momento, amigos. Esto es un desastre. Una pelea a la vez. Gracias a Dios, Reggie. Necesito tu ayuda. Espera, despacio. ¿Dijiste que perdiste todos tus poderes? Sí, perdí todos mis poderes. Perdí el humo, perdí el neón, no tuve poder de video. Esto es genial. Es una gran noticia, amigo. ¿Cómo va a ser una gran noticia si miles del D.O.P. tratan de matarme y me quedé sin...? Recuerda que dijimos que te encontraríamos una cura y aquí está. Las cosas del bioterrorista no están. Delsin, podemos ir a casa. ¿Ir a casa? Oye, diste lo mejor de ti, ¿sí? En la tribu lo saben. Yo lo sé. Es un milagro que aún estés vivo. ¿Por qué no te retiras en tu mejor momento? Dime la verdad. En mi lugar. ¿Te rendirías y te irías a casa? Absolutamente. En tu lugar. No. No me importa si tengo que arrojar piedras. Voy a encontrar a Agustín. Pero como preferiría evitarlo, de arrojar piedras como David y Goliat, realmente necesito tu ayuda. Bueno, parece que ya tomaste una decisión, así que ¿por qué me necesitas? Bueno, si quiero una oportunidad de recuperar mis poderes, será en uno de esos relés centrales. Por supuesto. Pero, maldición, Reg. No puedo romper uno de estos sin poderes, ¿de acuerdo? Así que... No te necesito a ti, yo necesito tu alma. No, 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 no. No te voy a dar mi arma. Y se acabó. Tú. ¡Cielos! Pero tal vez te daré un par de mis balas. Gracias, Alfredo. Bien, sé que me arrepentiré de preguntar, pero ¿qué hay de nuevo? Tal vez quieras tomar distancia. Ah, qué bueno que tomé distancia. Bueno, tal vez el próximo tendrá proyectiles o algo para una golpiza. Te llamaré y te contaré. Oh, no. Iré contigo. No, 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 no lo harás. Yo me encargo. Escucha, a menos que planees abrir el próximo relé central con invisibilidad, me necesitas. Además, no sabes dónde está. Creo que si te quedas con un solo poder, la invisibilidad no está nada mal. No me digas. He estado planeando lo que haría si pudieras volverme invisible desde que alcancé la pubertad. Y esta conversación se terminó. Ahí está. Bien, Reg. Ábrelo de un porrazo. ¡El premio mayor! Sí, eso espero, porque el DUP se dirige hacia nosotros. Nunca me vieron venir. ¿Qué es? ¿No es esto genial? ¿Y del sin? ¡Hey! ¡Dije que te cubrieras! Oh, sí. Lo pienso y puedo crearlo. ¡Ah! Reggie, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Vayamos al siguiente relé central. Lo siento, se está poniendo muy peligroso para que me sigas acompañando, amiguito. ¿¡Ah! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el próximo relé central? ¡Ey! ¿Me recuerdas? ¿El tipo que sabe dónde se encuentra el próximo relé central? Sí, tendré que ponerte en espera. Eugene, soy Delsin, escucha. Tus amigos probablemente hayan hecho algún reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Bien, necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Viste esas cajas brillantes que los del D.O.P. dejaron por toda la ciudad? Seguro, espera. ¡Ey! Hay una no muy lejos de ti. Gracias. He visto que aún hostigan a un par de esos presuntos bioterroristas en las calles. ¿Qué dices? ¿Tengo esta espada nueva? Podríamos ayudarlos. ¿No es genial esa espada? Lo sé, así que... ¿Estás interesado? No, está bien. Hay ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. Ah, entonces por supuesto debes ir con ellos. No, ya que estoy aquí, podría echar una mano a eso. Oh, maldición. No, ya que estoy aquí. ¿Cuándo pensaba que esto no podía ser más genial? Hey, Eugene, sé que preferirías estar solo con tus demonios, pero me emboscaron los francotiradores del D.O.P. Tendrás que darme una mano aquí, amigo. Está bien, de acuerdo. Pero enviaré algunos ángeles. Bueno, ahora puedo correr y esconderme. Veamos qué sigue. Yo quería preguntar sobre la niña, la del autobús. ¿Ella está bien? Oh, Fetch. Sí, es genial. Oh, de acuerdo. No, escucha, amigo. Ella está muy fuerte. No alcances, sí. Es decir, hay que aprender a gatear antes de poder subirse al trineo coelho. Oh. El tipo ese, el que ocasionó el accidente. Es bueno contar con algunos tipos alados esta vez. Veamos, puedo desaparecer, dar puñaladas y correr. Bueno, no es exactamente una gran estrategia antiaérea. ¿Para lanzar? ¿Qué es lo que hagas? ¿A dónde van? Esta es la parte divertida. ¡Genial! Ay, qué bacano. Son redirigidas. Hey, OG, no quiero sonar desagradecido, pero ¿crees que la próxima vez puedas enviar demonios menos cobardes? Sí, que solo lo serías para que te advirtieran. Amigo, no puedes hacer esto a medias. Nosotros, los conductores, tenemos que cuidar de los nuestros. Sí, la próxima vez, lo prometo. Encontré otra. Bien, no demasiado lejos de aquí. Gracias. Desi, hay un grupo de agentes del DUP que se dirige al mismo lugar en el que estás. Pero no te preocupes, tendrás ayuda cuando llegues. Es bueno saber... ¿Y ahora? ¿Eso debería funcionar? Soy mágico, amigo. No, 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 no. ¡Sí! ¡Adelante, equipo de fenómenos! No, bien, seguro. Yahoo y todo. Pero tengo una mala noticia. He ubicado otro relé central. ¿Por qué se hace una mala noticia? Hay un grupo de agentes del DUP en esa área. Pero tal vez ya tenga suficientes poderes. ¿Para qué correr el riesgo si ni siquiera sabemos qué obtendrás? Hey, no me hagas la maniobra evasiva, Eugene, ¿sí? Si nos lo proponemos, no hay nada que un par de jóvenes y fuertes conductores y un montón de ángeles y demonios no puedan alcanzar. No sé si fuertes. Te llamaré cuando llegue ahí. No sé si fuertes. No sé si fuertes. No sé si fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Como se ve en la TV! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh Dios, Eugene! ¡Has estado resistiendo por mi! Solo algo para tener en cuenta El cielo, el infierno, Elsing y Eugene No, 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 no. Si quieres ser protagonista, tienes que salir y ensuciarte las manos No, no lo se. No soy muy bueno con la gente ¡Pfff, tonterías! Eres genial con la gente, no escuchaste al tipo que recien salvaste gritar ¡Eugene, es el mejor! ¡¿Cómo sabía mi nombre?! ¿Cómo puedo saberlo, amigo? Tal vez le puedas preguntar al próximo en persona. Bueno, creo que no haría daño ayudar a unas personas más. ¡Genial! Solo avísame cuando estés listo. Reggie, perdón por hacerte esperar. Yo... En primer lugar, me alegra oír que aún está escondida. Y en segundo lugar... Pero, espera a ver lo que puedo hacer. Tengo espadas y misiles y demonios que bajan desde el cielo. Sí, suena peligroso y estúpido. Y supongo que tal vez un poco genial. ¡Gracias! No veo la hora de usarlos en Augusto. Entonces, ¿crees que puedes ayudarme con algo? Estuve monitoreando sus señales y creo que los Akuras están tramando algo grande. Sí, seguro. Cuenta conmigo. Genial. Ven a mi dominio y haremos un plan. ¡Eugín, abre! ¡Soy yo! ¡Ey! ¡Delsi! ¿Qué? ¿Mueves el club? Sí, estoy listo. ¿Rock and roll, amigo? No, tú harás rock and roll. Yo me quedaré en las sombras. ¿Qué? ¿Sabes? Sigilo. Claro. Sí, sigilo. Bien, sigilo. ¿Cuál es el plan? Ah, ¿te acuerdas de esos supuestos bioterroristas que liberamos del DUP? Bien. En realidad el equipo de rescate constaba de una sola persona, pero continúa. Resulta que la pandilla Kulan los capturó y los retiene en una obra en construcción cercana. Planean vendérselos al DUP. Genial. ¿Por qué no vamos a salvarlos? No te preocupes. Enviaré a mis amigos a encontrarse contigo. Y con amigos. Bien, amigo, aquí estoy. ¿Dónde están tus amigos? Eh, están en camino, pero debes revisar el ingeniero recinto. Ah, zona de construcción. Debí haber traído un asco. Ellos no son muy buenos en lugares cerrados. Los ángeles son claustropógenos. Genial. ¿Algo más que debas saber sobre mis refuerzos? Ah, ¿tampoco son buenos en el agua? Bueno, somos dos. Sí, que puedes cañar. ¡Fuegos artificiales, amigo! ¡Fuegos artificiales, amigo! ¡Fuegos artificiales, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es bueno. Gracias. 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 Gracias.